Hoy vinimos a recibir un subsidio que nos da el señor gobernador que es una ayuda para pagar el alquiler de nuestro galpón de teatro comunitario donde estamos ubicados ahí en Pedro Mendes, 2070. Es una seguridad haberlo recibido porque como somos un grupo de vecinos para vecinos es un trabajo totalmente comunitario. Y hace unos dos años o tres que nos hemos abierto bien las puertas de nuestro galpón vienen muchos grupos de otros lugares y con eso vamos sosteniéndonos. Pero el subsidio indudablemente nos da tranquilidad y nos permite pensar en dedicarnos a lo que hacemos, que teatro.